Y todas las voces de caricatura, ¿qué quieran hacer ustedes? Pueden cambiar la voz, puede hablar así, o puede hablar como lo que ustedes pidan. Aquí no importa nada. Puede ser un pequeño pajarraco volador. O de golpe transformarse en un tremendo monstruo que se los coma a todos. Eso lo eligen ustedes. ¿Y cómo pueden pasar de esta voz? Ahí está pequeña voz, rápidamente. Y ustedes pueden pedir lo que quieran y lo intentaremos, si no nos sale. Bueno, elijan a otro. No digas eso. Quieren que elegimos a nosotros, estúpido.